Para Baciendose.com estamos con el profesor o entrenador de taekwondo, el señor Ángel León, aquí en su academia, que hoy hubo una ceremonia para los grados. Así es, que tal, un gusto, como lo saco a ustedes. Hoy día se celebra el examen de promoción de todo el año, especialmente para los cinturones más avanzados, que son cinturones rojos y punta negra. Así es, un trabajo anual, que los chicos han compartido tanto la práctica de taekwondo como sus estudios. Es muy importante la parte, creo que es decir, académica del colegio, porque exige, creo que como papá, yo también exijo buen rendimiento en el colegio y buen rendimiento en el deporte. A uno va con otro, ¿no? Entonces, para mí ha sido satisfactorio porque, bueno, los chicos se han graduado y ha habido un jurado especializado. No habíamos su especie de parte, otra persona tiene que tomar el examen. En este caso, pues, el profesor Jorge Medina, que es el cuarto edad, quinto, perdón, quinto edad. Y, este, la ceremonia de entrega, la imposición de cinturones va a ser el día 30, de paso que hacemos la clausura del año académico. Entonces, este 30, ahí la ceremonia de clausura y ya estaría todo, bueno, finalizando toda esta temporada. Exacto, el día 30 hacemos la entrega oficial de los cinturones. Entonces, ahora tiene un examen, entonces se les entrega el cinturón, como entregarles las armas, ¿no? Entonces, igual que el ejército. Les entregamos el día 30 con sus padrinos, en una ceremonia muy bonita, donde compartimos, aparte de que, si entregamos el cinturón, premiamos a los niños que han sacado mejor puntaje en el colegio. En este caso, les damos, por ejemplo, uniformes, paletas, algo que les sirva a parte del condo. Y hacemos la clausura de todo el año. Por ejemplo, hemos preseleccionado seis chicos en la preselección de Perú, en este momento, para 2017. Entonces, les hemos entregado sus credenciales oficiales de la Federación Peruana. Así, y varias cosas que hemos compartido durante todo el año. Bueno, entonces, no solo una formación deportiva, sino también una formación, más que todo, académica, formando, o sea, creando un verdadero deportista estudiante. Yo creo que estamos formando un verdadero hombre, porque no solamente es la parte física, intelectual, espiritual, etc. Entonces, y tenemos que formar líderes, porque Perú necesita líderes. Y nosotros tenemos aquí en Mulara, necesitamos un líder porque toda la gente, dos chicos, necesitan a alguien aquí y tal. Eso que tratamos de buscar, de formar a nuestros chicos. Y aparte de complementar una formación integral, tanto escolar, académica, deportiva, etc. Bueno, entonces, una invitación aquí para que vengan y se unan a su academia. Así es, gracias por ese comentario. Nosotros estamos terminando el 30, pero ya hemos aperturado para el curso de verano. Tenemos dos nuevas filiales. La central es en el siglo XX. Hemos aperturado en Miraflores, en el local social de la Cupertida 14. En la cuadra 25 de la avenida Guayneche. Hemos aperturado también en la avenida Nuestra Andrés Belaunde, en Yanaguara, donde está la botica Mi Farma. Entonces, para ambos lados, comentar y sacar, tener la posibilidad de descubrir nuevos talentos para que conformen el equipo de nuestra academia para el taekwondo para el próximo año. Bueno, por último, un saludo a todos los amantes del deporte. Tal vez una felicitación a los verdaderos, más que todo, auspiciadores de estos chicos deportistas, que son los padres de familia. Y bueno, también un llamado a las empresas para que vengan a apoyarlos. Sí, yo creo que le queremos agradecer muy, 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 este, fondamente a los padres de familia que durante todo el año los traen a los chicos a que traten de aprender un tipo de arte marcial. Yo le quiero muy agradecer, especialmente a las mamás, porque son las que más están a la mano con los niños. A algunas empresas que nos están apoyando, especialmente en nuestros campeonatos. Y esperamos que este próximo año sea el mejor y les deseo una feliz Navidad y un próximo año nuevo para todos.